Triste noticia la que les tenemos que contar este miércoles ha fallecido un vecino muy conocido en Albacete Rafael Sánchez tras un accidente en su puesto de trabajo en el tanatorio municipal resultó herido este martes tras caerle en la cabeza una televisión mientras la instalaba y entrar en parada cardiorespiratoria fue reanimado por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado al hospital de la ciudad Rafael es muy conocido en Albacete como les decíamos por su trabajo en el tanatorio municipal por su vínculo a la tauromaquia y por encarnar el papel de sacerdote en el entierro de la sardina descansa en paz Rafael